encuentre el máximo común divisor de 32, 24 y 72. Bueno, una pregunta bastante sencilla. Solamente al costado de los tres números mencionados colocamos una línea totalmente vertical y comenzamos a dividir entre factores primos. Nos piden el máximo común divisor. Todos ellos tienen mitad, por ejemplo. ¿La mitad de 32 cuánto es? La mitad de 32 es 16, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 72 es 36. Ya está. Ahora, todos ellos aún siguen teniendo mitad. La mitad de 16 es 8, la mitad de 12 es 6, la mitad de 36 es 18. Todos ellos aún siguen teniendo mitad. La mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 18 es 9. Ahora, ¿tienen algo más en común? No, ya no tienen nada más en común. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos multiplicar todos esos factores primos. Entonces diríamos, el máximo común divisor es 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, que sería 2 al cubo, que sería 8. Entonces, 8 es nuestra respuesta correcta. Nada más. Buscamos 8 en las alternativas, ¿no? 8 es el máximo común divisor de esos números. Porque al dividir cada uno de ellos por 8, ¿no? O entre 8, obtenemos números pésiles. Ya no se tienen nada más en común. La primera alternativa dice 6, no es. 12, tampoco es. 8, sí. 24, no. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la tercera alternativa. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.